Estos eran los filtros que Belinda le ponía a las mujeres que trabajaron con Nodal. Ahora resulta que Belinda, una de las mujeres más atractivas de la farándula y la reina del pop mexicano, se ponía más celosa que una novia de secundaria cuando se trataba de su entonces novio, Cristian Nodal, ya que según personas cercanas a la pareja, los filtros que la Beli le ponía a las mujeres que trabajaban con él son dignos de un episodio de La Rosa de Guadalupe. Primero que nada, cualquier mujer que quisiera trabajar con el sonorense no podía ser rubia, esto debido a que Belinda no quería competencia directa en el departamento de color de cabello, así que si eras rubia y aspirabas a trabajar con el cantante, mejor te pintabas el pelo antes de la entrevista para cumplir con el filtro de la intérprete de Zapito. Otra regla de oro era nada de besos, porque ninguna mujer excepción de la española podía saludar de beso a Nodal, no importaba si era una modelo, en un videoclip o un asistente personal, y mucho menos se permitían besos en las grabaciones. Tanto así que en una ocasión Belinda interrumpió una filmación para asegurarse de que el beso fuera actuado, sugiriendo que usaran ángulos para evitar el contacto real. Las modelos y edecanes tenían que mantenerse a distancia prudente de Nodal cuando no estaban grabando, nada de estar cerquita del galán si no había cámaras de por medio, pues al parecer Belinda tenía un radar especial para detectar cualquier acercamiento por parte de las lagartonas que intentaban a toda costa aprovecharse de la situación. Pero la cosa no para ahí, también se dice que la protagonista de Amigos por Siempre supervisaba el vestuario de las mujeres en los videos de Nodal para que no usaran ropa demasiado reveladora y maquillaje llamativo. Parece que la cantante quería asegurarse de que ninguna se robara la atención que en su opinión le correspondía únicamente a ella. La relación de Belinda y Nodal estuvo llena de altibajos y por lo que se sabe, los celos de la cantante jugaron un papel importante en su ruptura. Según varios reportes, los problemas comenzaron a escalar cuando Belinda empezó a imponer sus descabelladas reglas, generando tensiones que eventualmente llevaron al final de su romance. Incluso después de su separación, los rumores sobre las estrictas reglas de Belinda siguen dando de car, porque hace unos meses se filtraron conversaciones donde Belinda le pedía a Nodal dinero para arreglarse los dientes y para sus papás, lo que no ayudó a mejorar su imagen ante el público. Estas filtraciones generaron un escándalo que solo añadió más leña al fuego del chisme y la controversia. Al final, Nodal encontró consuelo en los brazos de la cantante argentina Casu, con quien tuvo una hija. Mientras tanto, Belinda seguió enfocando su carrera musical, lanzando temas que muchos interpretan como indirectas hacia su ex. Parece que ambos han seguido adelante, pero las secuelas de su relación aún resuenan en el mundo del espectáculo. Según Ana María Alvarado, además de sentir celos de las edecanes y modelos, la ojiverde madrileña también se sentía amenazada por Ángel Aguilar. Esto debido a que Cristian siempre se ha sentido atraído por ella, pero como en aquel tiempo Pepe no le permitió acercarse a su hija, no le quedó más remedio que salir con Belinda. Es por eso que ahora que se encuentra libre, de inmediato buscó a la cantante de La Llorona. En vez de fortalecer su relación, los enfermizos celos de Belinda hacia Cristian Nodal crearon un ambiente tóxico de desconfianza y tensión que terminó por destruir el poco amor que se tenían y dejó al descubierto las tremendas inseguridades de Beli, quien a pesar de ser el amor platónico de miles de hombres, siempre tuvo miedo de que le bajaran a su inmaduro y simplón prometido. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.